Música Esta charla podemos ir a la enlazada a la que estaba dando Flavio hasta hace un instante para hablar sobre qué criterios o cómo enfrentarnos a la construcción de barrios y a la mejora de barrios existentes, con una especificidad que es la perspectiva de género, que significa incluir, ya lo iré explicando a la larga de la charla, incluir la experiencia principalmente de las mujeres en el entorno cotidiano. Como veremos, podrá, bueno, alguien igual resultará cuestionable o no entenderá muy bien, pero espero a lo largo de la charla poder explicar y que quede claro que no es una mirada excluyente, sino es todo lo contrario. La ciudad hasta el día de hoy, por muy buenas intenciones que se hayan puesto, es construida de manera excluyente. La ciudad se construye desde una mirada supuestamente neutral, pero que es una mirada totalmente parcial de una parte de la sociedad que tiene una determinada experiencia y que la convierte en absoluta y universal. Entonces la perspectiva de género lo que quiere precisamente es incorporar estas otras miradas que no han estado y no están incluidas en la construcción urbana. Entonces el género es una construcción social, cultural, que otorga a hombres y mujeres roles determinados, excluyentes, específicos, y que se desarrollan en espacios determinados. El de la mujer, como vemos en estas imágenes, se desarrolla un espacio interior, un espacio privado de lo público, un espacio invisible, un espacio donde se hacen trabajos que no son promenerados. El rol de género masculino está marcado por todo aquello que tiene que ver con las pautas de lo público, con lo reconocible, con lo que marca pautas, con lo que marca valores, con lo que construye valores y criterios. Los roles de género se han construido históricamente, podríamos remontarnos a textos históricos, religiosos, a pinturas, como en el caso que vemos aquí, que son bastante claras, ¿no? En el siglo XVII holandés, la construcción de esta domesticidad aparentemente tan amable, pero lo que está construyendo es un rol excluyente para la mujer. Antes, en la ciudad medieval, los roles no eran tan claros, es un momento de un cierto desorden y por eso de menos control sobre las mujeres. En cambio, esta Holanda del siglo XVII, que es el comienzo de la modernidad, es el comienzo de una división clara entre privado-público, interior-exterior, hombre-mujer y, por tanto, lugares y roles característicos. Pero esta construcción no acabó y no acaba. Estas son imágenes de revistas de arquitectura de hace dos o tres años, propagandas en donde, obviamente, podemos trabajar, pero también nos tomamos en cargar todo esto. Y luego, si no, el rol de la mujer como objeto, en el espacio público como objeto en la propaganda. El rol de la política, la propulsividad política, tampoco es un rol femenino, por su responsabilidad de lo público. Si observamos las fotografías de los periódicos, vamos a encontrar muchísima diferencia de cómo se trabajan a hombres y mujeres. Aquí, como veis, es la misma foto del mismo encuentro, falta una persona, es una mujer. Esta foto es la mitad de una portada de un periódico de tirada nacional en España, donde la mitad de la página son las piernas de una mujer. No es lo que corresponde. O aquí, que nos habla de los peligros que significan para los niños en un hogar, un hogar que está representado de una manera neutral, precisamente para no condicionar clase, religión, cultura, etc. Pero la persona que está siempre, en todos los cuadros, a cargo de estos niños, siempre es una persona con una colita, que, bueno, un chico puede llevar colita, ¿sí? Pero creo que está claro que el mensaje, que, bueno, si a un niño, si a tu hijo le pasa algo en casa, es culpa tuya. Y, bueno, aquello que fue la foto oficial de la visita del presidente francés a los futuros reyes de España, la foto oficial de todos los periódicos de esa visita fue esa espalda. ¿No? Entonces... ¿Y qué tiene que ver esto con el urbanismo? Bueno, precisamente, como estaba comentando, el rol de género femenino, por un lado, está, no siempre, no quiere decir que hoy en día, poco a poco, las cosas van cambiando, no solo lo realizan las mujeres, también hay hombres que hacen algunos de los roles de género femenino, que son aquellos que se encargan del mundo de la reproducción, del mundo de lo que nos hace estar vivos, en realidad, ¿no? O sea, para después poder ir a trabajar, tenemos que haber sido cuidados, nutridos, limpiados, etc. Y este rol de género femenino lleva a usar la ciudad de una manera diferente. Diferente en horarios, diferente en cargas de aportación, diferente en el tipo de tareas que tenemos que hacer. Luego, el género no es sexo. ¿No? Puede haber, obviamente, hombres que realicen las tareas de género femenina y que tengan esa experiencia de la ciudad, y mujeres al revés. También es cierto que hay que tener un lugar para hablar de todo, pero los cuerpos son sexuados diferentes y eso también nos lleva a sentir, a usar, a percibir los espacios de manera diferente. Pero ahora nos centramos en género. Luego, somos consideradas, generalmente, las mujeres, una minoría, muchas veces. Una minoría de la población. Que en el caso español, es una minoría que es del 50,6% de la población. Hagan las cuentas. Y la planificación urbanística se ha basado en pensar en estos roles excluyentes. Y, fundamentalmente, la ciudad moderna. La ciudad moderna, que no comienza con el movimiento moderno, con los años 50, sin que viene de lejos, sigue separando progresivamente el espacio de lo privado del espacio de lo público. Y, en los años 60, la planificación se basó en áreas donde pasaban la zona de vivienda, la zona de educación, la zona de trabajo. Con lo cual, combinar en un día las actividades diversas se hacen muy difíciles. ¿Por qué se piensa así? Porque se planea una ciudad en donde haya un personaje que se levanta en casa, se va a la fábrica o al trabajo y vuelve a la noche. Y otro personaje que está en la casa, que lleva a los niños a la escuela, que va al mercado, que va al banco, que va al... y va de un lado a otro en la ciudad, muy mal conectados, en general. El ejemplo, desgraciadamente, más aberrante de este modelo de crecimiento es el suburbio americano, replicado en todos los países del mundo con la peor aberración, que son las urbanizaciones cerradas, que ya sería el colmo de la aberración del modelo de zonificación. Pero su modelo está basado en esta dualidad totalmente excluyente, donde las mujeres están en la casa, se organizan como pueden para hacer sus tareas, que son totalmente invisibles, y los hombres son los que van al trabajo. También hay que decir que una mirada de los hombres es también muy parcial, no es el hombre niño, no es el hombre joven, no es el hombre adulto, no es el hombre con alguna discapacidad, no es el hombre que no tiene un sueldo suficiente como para traer un coche, supercar, etcétera, etcétera, sino es también una mirada muy excluyente respecto no solo a las mujeres, sino al resto, bueno, sino a los hombres. Y este no tener en cuenta a las mujeres y sus diferentes actividades hace que disminuya el derecho a la ciudad de las mujeres. Por tanto, una de las cosas que tenemos que trabajar para poder saber cómo es esta diferencia son las estadísticas segregadas entre hombres y mujeres de todo lo que estudiamos, cosa que es dificilísima de entender. Una estadística media no nos da ningún dato. Aquí hay algunos casos de estadísticas, o en el caso de la sociedad catalana en el año 2006, de horas semanales dedicadas a las tareas de la reproducción, 21,3% las mujeres, 7,9% los hombres. Esto es replicable en muchísimos países del mundo, de hecho las mujeres trabajamos dos tercios, ahora me acuerdo, perdón, los datos, pero en el mundo mucho más horas que los hombres, pero mucho más horas en estas tareas. Por tanto, menos ingresos económicos que conlleva a la larga también a un montón de otros problemas, no acceso a la vivienda, por ejemplo, que eso hace que muchas mujeres maltratadas se mantengan en sus casas porque no tienen capacidad de ser independientes. Bueno, hay muchas cosas que salen de esta distribución injusta de las tareas. Luego, aquí vemos cómo nos movemos en la ciudad. Si nos dice, el 40% de la población de Buenos Aires se mueve en coche privado. Eso y nada es lo mismo. Vamos a ver qué pasa si vamos a estudiar hombres y mujeres. Esto es en Alcalá de Henares, puede ser otra ciudad. A pie, 23% de las mujeres, 14% de los hombres. Coches como conductor, 27% de las mujeres, 57% de los hombres. Aquí empezamos a tener una gran diferencia de percepción. Transporte público, 40%, 18%. En Barcelona, las datos son parecidas en el área metropolitana. Cuando se les pregunta al 80%, o sea, en el área metropolitana de Barcelona, el 80% de las mujeres van en transporte público y un 60% de los hombres van en transporte privado. Cuando se les pregunta cómo es el transporte público al área metropolitana de Barcelona, los hombres contestan, en un 70%, hay un 10% que mira más allá de su experiencia, que no existe, no hay. Las mujeres que contestan, que es ineficiente. Es verdad o mentira las dos. No es la verdad ni mentira ni las dos. La experiencia de cada una de esas personas informa de manera diferente sobre la realidad. Entonces lo que tenemos que ver es cómo sumamos esas experiencias para no seguir pensando como esas que van en coche, que no existe. Yo no lo uso, no existe. Estos son también disrupción de tiempos, o en este caso, también un estudio que hace Teresa Varela, Teresa Varela, perdón, no sé si es que esté entero, pero de las estadísticas generales del País Vasco, salía que en los años EPIS se había mejorado, el 80% de la población, 90% sentía que había mejorado la seguridad en las calles. Pero cuando hacía una encuesta entre las mujeres entre 15 y 29 años, una cuarta parte de estas mujeres sentía que la ciudad era más insegura. ¿Por qué? Pues son las mujeres que van a trabajar más temprano, van a la universidad, salen de la escuela, a horas que son nocturnas, y caminar por la calle siendo una chica, siendo una mujer, ciertas calles no son caminables. Por tanto, esa percepción de seguridad mejorada, si no la tomamos por grupos de edad y por hombres y mujeres, no nos está dando ninguna información muy fiable para la ciudad. Entonces, de alguna manera, tenemos que dejar de pensar esa ciudad funcionalista y segregada, vista solo desde los planos, para unirla a esta ciudad que llamamos cotidiana y próxima, desde esa ciudad vivencial. ¿Qué no quiere decir? Que no haya que tener planos y buenos planos, y buenas fotos aéreas, y buenos levantamientos. Claro que sí. Pero solo el plano no es una información suficiente. Entonces, para nosotras, que trabajamos en cuestiones de urbanismo y género, redunda en lo que ya he dicho, el urbanismo no es neutro. Bueno, al conformar los espacios, damos valores, se dan prioridades, se reflejan derechos, y por eso es muy importante trabajar con todas las personas que habitan los sitios, conocer sus necesidades, para poder tener información, para poder conocer. No se trata, muchas veces cuando se habla de participación, de escuchar, piensan que resolverán el problema. No. Es conocer más para poder afrontar de mejor manera una respuesta adecuada para el sitio que vayamos a trabajar. Y especialmente la experiencia con las mujeres o con el género femenino, tiene que ver con pensar la ciudad en el cotidiano. Desde esto próximo, desde lo más cercano, que desde esta mirada más próxima, más pequeña, si así quiere, nos permite informar al entorno general. Hemos trabajado, dividido para trabajar en términos de participación y perspectiva de género, en estas variables. ¿Qué es la vida cotidiana? Y la vida cotidiana es, esta base para analizarlo, la vida cotidiana es la que junta las cuatro esferas de la vida, o sea, la esfera de lo personal, la esfera del trabajo productivo, del reproductivo y de lo social o político. Cada ser humano debería ser capaz de poder desarrollarse en estas cuatro esferas según sus requerimientos, sus ganas, y no condicionada por el entorno en el que vive. Y muchas veces las mujeres no pueden tener una acción social y política o no pueden tener una acción productiva, y muchas veces personal tampoco, porque los tiempos en los que se dedica el trabajo de la reproducción, dificultados por una planificación no adecuada, pues hace imposible que quede tiempo para absolutamente nada más. Por tanto, la participación para conocer, para saber, para aprender de esta vida, de las mujeres de los barrios, es imprescindible. Además, porque ni aunque seamos nosotras mujeres, nos podemos poner en el papel de todas las otras. Así como Flavio estaba explicando, trabajos que estamos realizando con la SECI, un equipo de asesoría, dentro de los trabajos que hemos hecho, es una primera diagnosis muy incipiente, que ahora continuaremos, sobre la vida cotidiana en los barrios. Esto fue un recorrido, hay distintas maneras de trabajar, recorridos y mapificación de las experiencias de las mujeres de los barrios. Aquí vemos a las mujeres de los barrios contándonos cómo son estos lugares, qué lugares pasea, qué lugares no pasea, a dónde se dirige, por qué se dirige, qué calle no camina, qué calle camina, por qué. Porque muchas veces nosotros podemos ver en un plano, ah, sí, esta es la calle, porque es la que es más corta, la que va de punto a punto. Pero en esa calle no pasan las personas, no pasan las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen unas condiciones físicas, y unas condiciones de entorno social, que hacen que la percepción del lugar sea peligrosa. Entonces, aunque sea la línea más corta, no se utiliza. Entonces, la experiencia de las personas, el que nos cuente, ¿no? Aquí cuáles son las carencias del sitio, cuáles son las cosas mejorables, y cuáles las oportunidades sobre su barrio, un plano que en general está vacío, es todo blanco y negro, como muchos grises, aquí se empieza a llegar de puntos y de colores que nos están contando cosas que pueden, que ayudan, no que pueden, que ayudan seguro a pensar un proyecto. Un proyecto que parte del detalle de que esta esquina tiene un vado, tiene un agujero y no se puede cruzar, y de eso se amplía a toda la ciudad, ¿no? No es pensar en el micro que te hace perder el macro, todo lo contrario, desde el micro puedes realmente comprender cómo funciona el macro. Desde el macro llegar al micro vas tarde, cuando es también el problema de la planificación, la planificación es encascada, y se deciden las cosas a una escala, que cuando llega la oportunidad de ir a trabajar con un barrio, en una calle, ya está todo decidido, hay muy poco que hacer. Entonces tenemos que aprender, también es otra cosa, trabajar en la planificación territorial, en el proyecto urbano, de manera tras escalar, trabajar en la macro escala, porque no podemos ver esto solo si no lo vemos en relación con la ciudad, pero tampoco podemos ver la ciudad si no vamos aquí adentro a entender qué es lo que está sucediendo. Entonces también es muy importante cuando trabajamos con personas en sus barrios que nos cuenten cuáles son sus sitios favoritos, cuáles les gustan, porque aunque a nuestra mirada a este barrio tenga muchas carencias, es el barrio donde está viviendo mucha gente, es su barrio, es su lugar, y como es su lugar tendrá sus rincones favoritos, que aunque a nuestra mirada de privilegiados, de vivir en barrios muy consolidados, no seríamos capaces de encontrarle esa bondad, y también tenemos que saberla descubrir, y también que ellos y que ellas nos cuenten cuáles son estos lugares, y cuáles son los lugares que hay problemas. Entonces la cuestión de la participación es sumamente importante para abordar proyectos de mejora. No podemos pensar que simplemente con nuestra mirada técnica, que es necesaria y es imprescindible, podemos suplir el conocimiento adquirido en la vida cotidiana de las personas, y no podemos ponernos, por mucho que los recorramos y que estemos en los sitios, no podemos suplir ese conocimiento cotidiano de años, y que además, otra cosa, y aquí termino, muy importante de la participación con las mujeres, es que las mujeres nos hablan de una experiencia compartida, no hablan de ellas, que van en su coche y entonces no hay transporte público, no te hablan que cuando, si su hija, bueno, si con el niño pequeñito, no puede ir a no sé dónde, no hay guardería, porque el abuelo que anda con bastón, se te empiezan a contar de ese mundo que ellas de alguna manera entretejen y de las cuales son responsables. Por eso, la participación con las mujeres es una participación muy inclusiva y que nos permite tener un conocimiento más real, más abarcador de la realidad de los sitios para poder realmente encontrar las preguntas a las cuales una reforma urbana, una mejora, tiene que dar respuesta. Muchas gracias.